Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy haremos una bonita tarjeta de Tinkerbell. Vamos a necesitar cartulina iris verde, foamy escarchado, un molde de papel, una flor de papel, un dibujo de campanita, cinta mantequilla y una ficha con los datos de la fiesta. Sobre la cartulina verde calcamos el molde de papel que tiene la forma de un cuadrado con dos semicírculos en los extremos y lo recortamos. También calcamos la flor en el foamy escarchado. Este lo pueden hacer a mano alzada. ¡Gracias! Usando la ficha como molde, doblamos los dos semicírculos hacia el centro, de esta forma. Y los pegamos con silicón o pegamento blanco. pegamos el dibujo de Tinkerbell sobre la flor. pegamos la cinta alrededor de la cartulina. ¡Gracias! 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 pegamos la flor en el centro de esta manera. pegamos la ficha. Solo nos queda poner la ficha dentro de nuestra hermosa tarjetita. ¡Gracias! Espero te haya gustado este video. Si es así, dale manita arriba. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales para más videos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!